Seguirí, de verdad, no puedo contigo. Bueno, que está enseñando ya las vergüenzas, la tía. Bueno, en caso, lo que sí que sabemos, no sé si el señor se viene, por la mañana hemos hecho todos, pero lo que sí que es importante es lo que venimos a hacer un domingo por la tarde. ¿Sabéis todo lo que se hace un domingo por la tarde? ¿Lo sabéis con Seguirí? Está clarísimo. Además, tenemos una compenetración. Es que yo creo que ya sabemos lo que estamos pensando. En realidad, nos sacamos siempre las patatas de la otra. Ah, bueno. Si te parece, le decimos a la de tres. ¿Quieres hacer un domingo por la tarde? Una, dos y tres. ¿Buscar novio? ¿Buscar novio? A eso. ¿Buscar novio? Sí, he hecho. Vale, sí, sí. Hemos venido a buscar novio. Vale, yo creo que con toda la gente que venía a vernos, nosotros lo sacaremos, ¿no? ¿Madre o será? Anima por un referéndum. Unas cuantas paramétricas. Venga, vamos a hacer un referéndum, a ver si sacamos aquí algo entre tanta cabecilla que nos asoma. Os queremos participativas, ¿eh? ¿Cuántos de aquí están casados? Manos arriba. Muy bien, muy bien.